¿En qué aspecto hay desigualdad? ¡Dios, te odio! Solo hago preguntas. Pero yo te voy a decir ahora una cosa. Los abuelos siguen diciéndonos a las mujeres que por qué nos vestimos de esta forma. Los abuelos siguen diciéndonos a los hombres que hay que trabajar y hay que traer dinero a casa. Pero estamos hablando de las mujeres, ¿no? No, estamos hablando de feminismo. Vale, pues entonces, ¿por qué a las mujeres se les prejuicia? ¿Por qué visten de una manera? ¿Por qué actúan de una manera? La misma razón por la que me prejuician a mí. ¿Y por qué te prejuician a ti? Por unos rolos de comportamiento natural de la especie. ¿Por qué esperamos que el león haga las cosas que hace un león y una leona haga las cosas que hace una leona? Porque genéticamente somos diferentes. Por eso los hombres aprenden antes matemáticas y las mujeres aprenden antes hablar. Pues entonces me has contestado la pregunta. ¿A qué pregunta? ¿Por qué se nos prejuicia por nuestro vestimiento? Por sentido común. ¿Qué sentido común? El sentido común es aquello a lo que adquirimos a través de la cultura, a través de las generaciones, el entendimiento de los comportamientos de nuestra especie o de cualquier hecho natural y entendemos que va a suceder de una forma determinada porque lo venimos aprendiendo así. Pero entonces está mal aprender que... ¿Está mal el qué? Que se nos prejuicie. ¿Por qué está mal? Está mal. ¿Está mal esperar que el agua te moje? Pero está mal que se nos prejuicie por vestir de X manera. ¿A qué te refieres con prejuiciar? ¿Cuándo salgo un sábado por la noche? Sí. Si visto de X manera, ¿por qué me tienen que mirar la gente o por qué...? Porque son seres humanos y tienen una opinión individual y libertad para hacerlo. Una cosa es una opinión y otra cosa es una falta de respeto. Por ejemplo, en temas relacionados a la mujer, por ejemplo, no digo que en hombres no pase porque obviamente hay casos y hay evidencias, ¿sabes? Pero por ejemplo, una mujer, lo que estábamos hablando, en tema ropa y salir de noche y tal, yo no tengo por qué coger y salir de mi casa y pensar, joder, hoy voy a volver a casa y me da miedo porque hoy en vez de ir como un chico... ¿Miedo de qué? De que me pueda pasar cualquier cosa por la calle. ¿De que te agredan? De que me agredan y que... Este chaval de ahí tiene tres veces mayor probabilidad que tú a que lo agredan y a lo mejor no tiene miedo, el miedo es subjetivo. Quizás en vez de tener que meter la mano en los derechos y libertades de los hombres, tienes que meter la mano en tu forma de sentir miedo. La cosa de que te agreda y sobre todo que sea por parte de un hombre, se ve en los hechos, en los datos. ¿Cómo? Que en los datos está puesto que sí, obviamente una mujer también puede agredir a un hombre por la calle y demás. No te hablo de mujeres, no te hablo del sexo de tu agresor. Te hablo de la probabilidad que tienes de ser agredida. De la probabilidad que tienes de sufrir un daño en tu salud antes de llegar a tu casa. El hombre tiene tres veces más probabilidad. ¿La probabilidad de estar agredida en qué aspecto? En que te maten. El 70% de los asesinatos en España son a hombres. Por lo tanto, ese chaval tendría más derecho legítimo, digamos, a sentir miedo más que tú. ¿Y en violaciones también, sexualmente? No, en violaciones no. ¿Y qué? Pues que en violaciones también hay datos. Pero las víctimas por violaciones entran dentro de ese 30% de víctimas totales que sufren en España frente al 70% que son hombres. ¿Por qué sois feministas o por qué habría que impulsar el feminismo aquí en España hoy? Yo considero que la sociedad hoy en día todavía no hemos alcanzado puntos. No hemos alcanzado un punto de decir, las mujeres estamos a gusto o las mujeres podemos hacer lo que queramos. Porque siempre estamos pensando, yo estoy hablando de mi caso, yo pienso, igual no me puedo vestir así de esta manera, o igual no puedo ir a cierta hora de la noche sola. Y eso es algo, agresiones sexuales, agresiones sexuales a hombres no es el mismo porcentaje que agresiones sexuales a la mujer. ¿Y qué hace el feminismo a favor de eso? ¿El feminismo a favor? Sí. Disminuir. No, ¿hay más agresiones sexuales desde que hay Ministerio de Igualdad? Y supongo que esas agresiones serán hechas por hombres, seguramente. Algunas. ¿Hay más agresiones sexuales a menores de edad por mujeres que por hombres? Pero digo, en tema feminismo. En plan, lo que... ¿No hay agresiones feministas? No. Bueno, yo sufrí una a una vez, pero... Recordaros quién patrocina este vídeo. Drasambi. La marca de suplementación deportiva de proteínas y de mil productos más. Lo siento por el resto de marcas, pero top en España. Y además, española de fabricación aquí en España. Y con producto de primera calidad. Agricultura responsable. No testado en animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con patente única de su producto. Proteínas concentradas, güey, con la mejor materia prima del mercado. Arralac Prodan. Proteínas ISO, aisladas, con la mejor materia prima. Promico 295. Todos los sabores y los mejores sabores. Tenéis de todo para hacer postres, mermeladas naturales, todo con productos naturales, además. Cremas de chocolate, cremas de chocolate veganas, de cacahuete, de todo. Y todo con el 10% de descuento, con el código descuento ROMA10. Os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Dais en el enlace, escogéis todo lo que más os guste, todo de primera calidad, os lo prometo. Y todo con el 10% descuento, con el código descuento ROMA10. Gracias por patrocinar este pedazo de vídeo, de este pedazo de chico. Ojo, también me parece mal cuando una mujer obliga a un hombre a hacer algo que no quiere. Mi amiga Claudia es una pedazo de tóxica que obliga a los hombres a hacer lo que ella quiere. Pum, ahí lo tienes. ¿Quién es Claudia? Esa. Sí, sí, sí. Dice que eres una tóxica que obligas a los hombres a hacer cosas que no quieren. Imagínate que son novios. Y tú me dices, bueno, es que ella le obliga a él a hacer cosas que no quiere. Sí. Eso no se puede. Él lo hará libremente. Y su decisión de asumir lo que ella quiera será una decisión tóxica. Te pedí un ejemplo de un hombre que obligara a una mujer a hacer algo. Sí. Pero no supiste dar ni uno. Sí, y de mujer sí. Basta decir eso. Sin embargo, de mujeres a hombres, ahí, bueno, ya sabes que bajo el marco legal, bajo la coacción, sí que se obliga y de verdad se manipula a los hombres a tener que hacer ciertas cosas como tensiones, renunciar a la custodia de sus hijos. Mitad de los suicidios de hombres aquí en España están relacionados con divorcios. Y hay muchas mujeres que tienen unas relaciones tóxicas con un hombre y acaban también suicidios. No sé qué refiero. Es que el mundo es muy diverso, Roma. No podemos tampoco... Yo soy una persona que... Es muy diverso, pero claro, para afirmar que hay machismo hay que saber exponerlo. Hay machismo, hay hembrismo, como lo quieras llamar, y hay de todo en esta vida. Quiero decir, es multitud de diversas personas que son tóxicas, son gilipollas, o llámalo como quieras. Quiero decir, o sea, tú no me puedes decir que no existe tal cosa cuando existe en mayor o menor medida en... Hombre, yo te puedo decir que no se demuestra una cosa y que por lo tanto no lo voy a afirmar. ¿No? Sí, ya, pero porque tú no conozcas un ejemplo no quiere decir que no exista. No quiere decir que tú no me lo pudieras mostrar. Por eso te pregunto que si me lo puedes mostrar. Sí, 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 obviamente. Lo que pasa es que no hay manera. Ya, porque yo no lo conozco, pero a lo mejor... No tiene ni nadie, llevo cinco años intentándolo. ¿Qué hizo el feminismo a favor de lo que me estáis planteando del tema de las agresiones? Pues dar voz. ¿Dar voz a quién? A las mujeres, a las personas. Yo creo que una mujer que... o muchas mujeres que han pasado situaciones traumáticas y tal, pues igual para alguien es una tontería, pero igual esa mujer... ¿Dar voz a quién? A una víctima. ¿Pero cómo le dieron voz? Pues simplemente yendo a la manifestación... Porque se gastaron 20.000 millones de euros. Sí. 20.000 millones de euros, es decir, ¿para qué sirvieron? Pero ¿en qué se gastaron 20.000 millones de euros? Sin más, se gastaron... Porque yo te tengo que financiar a ti la charla. Si a ti te van a impartir una charla sobre ideología de género, que es una ideología... Sí. ¿Por qué te la tengo que financiar yo? Porque lo financiamos todos. O sea, que si dieran una charla sobre fascismo, también estarías de acuerdo en que la financiáramos todos. A ver, es que compararme el feminismo con el fascismo es como un extremo con otro extremo. No es un extremo porque el feminismo propugnó las leyes supremacistas aquí en España, desigualitarias, igual que el fascismo, igual que el nazismo, en los 30. Es que no hablamos de un... No hablamos de un dogma... ¿Cómo? No hablamos de feminazis. El feminismo es un dogma basado en la ideología de género, que es una teoría anticientífica. Es una teoría. La ideología de género es una ideología. ¿Por qué tengo que financiar yo una ideología? Porque... Si no es un aprendizaje técnico. Porque se supone que en sus bases esa ideología es una ideología buena para todos. ¿Se supone en base a qué? En base a sus normas y sus leyes. ¿Sus normas y a sus leyes? Sí. ¿En base a qué normas y a qué leyes? Pues a que no intenta dar nada malo a ninguna persona. O sea, no intenta ni separar, ni distinguir, ni... La mitad de los suicidios aquí en España, de los hombres, se dan a partir de un divorcio. Y en esos divorcios se sufrieron las leyes de género, por ejemplo. Sí. Entonces, el feminismo sí que impulsó cosas negativas o cosas dañinas o no beneficiosas para las personas. Pero no me sabéis decir un aspecto en el que haya sido beneficioso para alguien. Me decíais dar voz a las mujeres. ¿A quién? ¿Conocéis alguna? Sí, a las mujeres. Sí, pues a las mujeres que han tenido que estar cañadas. ¿Una? Pues sí, es que son casos... Hay millones de personas que seguramente gracias a esto... ¿Sabes una sola, si son millones? No, pero es que no es a una persona, es a muchas personas. ¿Y sabes una sola de ellas? Te podría poner casos, pero en plan personales. ¿Que le dieron que el feminismo dio voz a una persona? No voz, pero si las sintiesen más seguras a dar el paso, igual denunciar, igual... ¿Seguras en qué aspecto? Pues maltrato doméstico, violencia de género... ¿Entonces seguras en qué aspecto? Porque antes había las mismas herramientas para ir y denunciar una agresión en tu casa, una pareja... La sabía ya. Entonces, ¿en qué se sienten más seguras ahora? En que no están solas. ¿Quién la acompaña? Todas las demás chicas que han pasado por las mismas cosas que ella. ¿Pero te refieres a que hay más chicas maltratadas que están con ella, acompañándola, gracias al Ministerio de Igualdad? Sí. ¿En dónde están esas chicas? En manifestaciones y huelgas. Manifestaciones y en internet. ¿Cómo en internet? En internet. O sea, que esa chica no está sola ahora en su casa porque en internet hay mujeres que piensan igual. Pero a una chica maltratada le ayuda ver que... Relacionarse con otras mujeres. Relacionarse y ver que hay más chicas que han pasado por lo mismo. O sea, básicamente me decís que el Ministerio de Igualdad, todo el cambio legal, todas las leyes desigualitarias y los 20.000 millones de euros que se gastaron de nuestros impuestos sirven para que tu amiga tenga otras amigas en internet que piensen igual. Pero está solo el dinero y el dinero también se invierte en cosas que no tienen sentido tampoco. Sí. Bueno, imagínate que inviertan 20.000 millones en charlas cuando hay gente con cáncer esperando un quirófano. No, del cáncer y este tema no lo toco, pero aquí en Oviedo han quitado los bancos del orgullo gay. En eso se ha gastado dinero. Sí, se gastan pintarlos y se gastan volver a pintarlos. ¿Y por qué no lo dejan pintados como estaban? ¿Y por qué no se dejan de gastar 20.000 millones de euros en gilipolleces? Que no tiene ningún sentido y que ninguna persona se va a defender con un hecho objetivo. Roma, ¿de qué partido eres? Yo no soy de ningún partido. ¿Por qué? Porque yo soy de mi madre y de mi padre. ¿Aspectos con los que sí estés de acuerdo con el feminismo aquí en España? Lo he dicho, lo de encontrar la violencia de género, pero no a extremos en los que el 016 no puedan llamarlo hombres. Si un hombre necesita ayuda, por favor, un número. Vale, entonces no estás de acuerdo con la ley de violencia de género. No me la he leído del todo, me he leído cosas sueltas, con lo cual no tengo una opinión certera. Yo no voy a opinar sobre algo que no tenga una opinión certera. Antes lo he hecho, sí. Saca clip de esto. ¿Cuáles son los aspectos con los que sí estés de acuerdo? Eso lo he dicho, de violencia de género, pero no ha sentido estricto. No pongas esa cara a Roma, gracias. Entonces no estás de acuerdo con ella. En parte sí, en parte no. ¿En qué parte? Vale, ¿en qué parte? ¿Con qué parte de esa ley estás de acuerdo? En que se pueda llamar si tienes alguna... Pues ella sí podía antes. Antes de la ley... Sí, claro, claro que se podía. Entonces, la diferencia es que ahora la ley discrimina por sexos. No, ¿sabes el problema? Que ahora tú si tienes un problema como mujer y llamas, y dices que tienes violencia... O sea, estás sufriendo violencia de género, van a venir a arrestar al chaval. Pero si tú llamas siendo un hombre y llamas y dices, oye, estoy siendo maltratado por mi mujer, no va a ir nadie a arrestarla. Básicamente lo que pasa con la ley de violencia de género es que si tú denuncias y sufres una agresión, un intento de asesinato o un propio asesinato, no se va a estudiar tu caso. Sí. No se va a hallar la verdadera causa del móvil del delito y no se va a ayudar a que no se vuelvan a propiciar o a... Bueno, que no vuelvan a ocurrir casos similares, porque la causa de la violencia entre parejas nunca es el género de la víctima ni el género del agresor. Es decir, nadie agrede a su pareja por el hecho de haber nacido con un sexo determinado. ¿En eso estoy de acuerdo? Pues la ley de violencia de género lo que dice es que es una ley que se comete del hombre a la mujer, pareja o expareja, por el hecho de ser mujer la víctima, siendo esa la única causa. Entonces cuando ocurre cualquier cosa entre un hombre y una mujer, pareja o expareja, ya se determina qué es por género y no se estudia el caso. Eso es la ley. ¿Tú no estás de acuerdo con ella? Pero es que no es que esté de acuerdo, ¿no? Hay puntos en los que sí y hay puntos en los que no. Pero me puedes decir un punto en el que sí. Obviamente hay alguno en el que sí. Ya te he dicho, no me he informado del todo, pero fijo que hay algún punto en el que sí. O sea que no. Yo creo que siempre tienes que votar, aunque sea alguna persona que se asemeje. Un partido que me represente por lo menos que no vuelva el fascismo y que tenga que... ¿Qué es fascismo? Puede ser un... Pues no sé, no tener... No dejar a nadie vivir, no tener... No sé, adorar tu patria, adorar... Bueno, no adorar tu patria porque eso está bien y yo no digo que no, pero pensar que simplemente tus pensamientos y tus gustos son los únicos válidos. Y no dejar que nadie se exprese, no dejar libertad ni de expresión ni de nada. Como el feminismo, básicamente. No, porque el feminismo no te oprime a nada. El feminismo incluso, el feminismo determina que es un delito simplemente que yo te considere mujer si es que tú te consideras otra cosa. Porque yo me puedo considerar otra cosa aunque tú me veas de apariencia como una mujer. Pero eso es un delito, que es lo que yo considere. O sea, tú tienes libertad para sentirte de una manera, pero yo no tengo libertad para pensar lo que me dé la gana. Vale, pero yo ahí vuelvo. Y eso es un delito, eso es fascismo. Sí, es un delito, pero ¿tú crees que alguna persona va a denunciar simplemente porque le digan...? Ya hay varios casos, hay varios casos. ¿Son públicos las sentencias? Sí, las sentencias son públicas. Pues no lo sabía. ¿Tú crees que una persona...? ¿Tú crees que yo soy un hombre? Aparentemente sí. Yo luego lo que tengas de genitales pues no lo sé. ¿Crees que podría ser una mujer o un hombre, no? ¿Crees que podría ser lo que yo me considere? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Qué es ser una mujer? Yo creo que... ¡Ay! ¡Que os corté las entrevistas! ¡Vaya, por Dios! No os preocupéis, que hay mucho más. Voy a subir una tercera parte y a lo mejor una cuarta, no lo sé. Y además mañana voy a salir a grabar más. Pero antes quisiera aprovechar para puntualizar cosas de la primera parte porque me di cuenta de que había varios comentarios de gente un poco indignada, incluso hombres que decían sentirse incómodos, porque supuestamente la chica, la chica del top negro, como dice la gente, tenía razón en algunas cosas de las que decía. Y voy a intentar explicaroslo despacio. Tengo que reconocer que estoy de acuerdo con la chica. Obligar a alguien no siempre se realiza desde el plano físico ni tiene que ser un acto absoluto. Sí, mira, obligar es obligar. Y si no se obliga, entonces se utiliza otra palabra. Porque si no sabemos utilizar los conceptos para poder describir las cosas tal y como acontecen, tenemos un gran problema. Si no es obligar, es otra cosa. No es cuestión de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sino de si estamos utilizando bien nuestro idioma o no, que es distinto y no pasa nada. Te dice, güey, Roma, la chica del top negro sí sabía cosas, ¿eh? La chica del top negro fue súper amable, fue una pasada y me alegro mucho de topar con gente como ella. Pero ni sabía lo que era la violencia de género, porque en el vídeo se ve, y en esta segunda parte se ve, que no sabe lo que es la violencia de género, no sabe lo que es el machismo y no sabe describir las situaciones cuando son realmente machistas. Porque la verdad es que no sé lo que es realmente machista, porque todas las cosas que se describieron en el vídeo no atienden al machismo. Si una persona determine que prefiere a las mujeres haciendo un rol determinado, también da lugar a que determina qué rol debe tener el hombre. Si una persona desprecia, desprecia las labores del hogar, no está despreciando a las mujeres, desprecia a la gente que desempeña labores del hogar, pero no a las mujeres. Si en una historia individual una persona desprecia a una mujer y le dice, tú solo vales para eso, está intentando desprestigiar a una persona, diciéndole que solo sirve para hacer una sola cosa. Pero si la persona que recibe ese mensaje piensa algo negativo sobre las labores del hogar, entonces sí se sentirá denigrada. Pero es esa misma persona la que está teniendo un pensamiento negativo sobre las labores del hogar. Esto es cuestión de pensar y no de tener razón o no tener razón. Si a mí alguien me dice, tú solo sirves para ser amo de casa. Yo le digo, pues no lo sé, la verdad que no lo tengo claro. Tendría que analizarlo y podríamos debatirlo. Pero no habría nada malo en ello. Lo primero, porque es tu opinión. Lo segundo, porque un movimiento político y social no debe meterse en las opiniones y pensamientos de las personas. Piensen como piensen. Lo tercero, porque si yo tengo algo negativo hacia las labores del hogar, la opinión es mía, la negatividad es mía y no de la otra persona a la que yo pueda considerar machista, sino que soy yo quien piensa que hacer labores del hogar es de menor valor o es algo negativo. Y por eso me siento mal si me dicen que solo sirvo para eso. Hay que darle una vuelta al tema y hay que pensar un poco en lo que decimos. Porque probablemente las mismas personas que digan que las mujeres sirven solo para eso, también creerán que los hombres solo sirven para trabajar fuera de casa y no para eso. Y esos son roles. Sí, son roles instaurados y que nacen de un origen natural, de una especie, de un comportamiento social y de las civilizaciones humanas. Sí, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver con machismo? ¿Qué tiene que ver con un sistema de dominación del hombre a la mujer? Estamos mezclando un sistema de dominio, un sistema de imposición de dominio de los hombres sobre las mujeres, estamos mezclándolo con una forma de pensar, con las formas de pensar. No hay una forma de pensar machista. La forma de pensar no impone nada ni obliga a nadie a nada. Es una forma de pensar. Si una persona desprecia a todas las mujeres, pues tendrá un problemilla con su emoción y un tastornillo. Pero, ¿qué tiene que ver el machismo, que es un sistema de dominación del hombre a la mujer? Que aquí no se da, que no sabemos de nada de eso aquí en España. No sé por dónde lo podéis ver, con las cosas que se describen en el vídeo. Si tienes una persona en casa que te dice que prefiere que hagas una cosa determinada y a ti no te gusta y la haces, es tu problema. A ti no te obligan a nada. Si te dejas manipular, tóxica es tu mente. Tóxica será la otra persona, probablemente, porque si tu mente es tóxica, te juntarás a personas tóxicas. Pero teniendo esa forma de justificar, es que el resto es, es que el mundo es, es que las personas son. Es una forma de justificar tu ineptitud, tus malas decisiones y tu mal estado. Porque cuando tu estado es fenomenal, cuando tu vida va bien y las cosas que haces son geniales, seguro que no se las atribuyes al resto. Seguro que te llevas tú las medallas. Yo hice, yo conseguí, es que yo decidí. Cuando te sientes mal con tu vida, es que el resto es, es que mi pareja me impone, me manipula. Aquí nadie impone nada. Una pareja no te obliga a nada, no te impone nada. Eso es un delito. Es un delito. Se llama secuestro. Independientemente de si vosotros creéis que una chica o que quien sea en una entrevista tiene razón o no, no importa lo que tú creas, lo que sigue aconteciendo es la realidad. Y tenéis la oportunidad de verla y ser conscientes de ella. Está muy bien esa generación que tenéis ahora de cristalito, de la manipulación, los maltratos psicológicos. Mira, estáis en el 2023. Si sois lo suficientemente ineptos como para quedaros en una esquina, dejando que una persona os esté comiendo la cabeza y después tener que justificar que fuisteis manipulados o influenciados por una persona, lo siento. La decisión fue vuestra. Y a lo mejor no nacéis sin el entorno adecuado que os haya enseñado a salir de eso. Pero la decisión, la única realidad, la libertad, es vuestra. Y la única opción al cambio es vuestra. Y con toda esta historia, que tendría mucho que hablar, jamás se va a justificar que en el marco legal de un país se estén metiendo con los derechos y libertades de la mitad del país. Todo ello solo porque hay unos ineptos que tras malas decisiones se juntan a malas personas, por algo será, y entonces se justifique su malestar con que la sociedad es, los individuos son, y es que a mí me manipulan. Pues amigos, ¿os guste o no? Esto no se trata de tener razón o no tener razón. Yo no tengo ninguna razón. Pero ahí afuera pasan las cosas de una forma determinada. ¿Podéis verlo? O podéis contaminar vuestra realidad diciendo, es que yo creo que tiene razón, yo creo que razona. Tú crees lo que tú quieras. Pero las cosas ocurren de una sola forma. Es que mi abuela decía que las mujeres tienen que estar en casa y los hombres en el trabajo. Pues esa es la creencia de tu abuela. ¿Y qué pasa? Menosprecia a alguien. Están menospreciando a los hombres por decirles, vosotros tenéis que trabajar y si no trabajáis fuera, voy a opinar mal de vosotros. ¿Eso es hembrismo? No, eso es una opinión. ¿Hacia cómo debe ser un hombre? Y pasa lo mismo con las mujeres. Y pasa lo mismo con cualquier persona. ¿Y qué? Y además, ¿y qué? Y una persona piensa así, ¿y qué? Y voy a invertir dinero público para modificar la mente de esa persona, ¿no? Estamos así. En un mundo en el que nadie obliga a nadie, pero cada uno piensa como quiere pensar, y entonces justificamos que haya que tener presente al feminismo institucional aquí en España, porque tu abuela piensa de una manera determinada. ¡Pero estamos bien de la cabeza! Pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Los datos son irrefutables y la realidad es sólo una. Tanto comentario de tanto mangina. No os diferenciéis en nada, en nada, de muchas feministas que salen a las entrevistas. Cuando os conviene os reís de ellas. Hoy me río yo de vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!